Que es la única manera que tiene de subsistir y tenés mucho, por eso tenés tanto kiosco, son negocios familiares A ver, meten preso al dueño de casa y sigue la mujer y la mujer saben que cuando la detengan Ahí está el barrio, ahí está No es un barrio marginal, es un barrio humilde Pero a ver, con tres o cuatro bochas de cocaína y un par de porros de marihuana saben que la mujer no va presa ¿Por qué? Porque tiene a los chicos, entonces se quedan a casa y sigue vendiendo Chiche, recordá por ejemplo de una banda de la que en su momento hablamos la banda de las cotorras que la particularidad que tenía, y yo te lo transmití como preocupación es que era el primer trabajo de las chicas Ahí donde en muchos barrios antes el primer trabajo de una chica era en una boutique, ahora es vendiendo drogas En la opulencia, no, en un ajuste de cuentas por 20 mangos Sí, sí Bueno, está bien La única manera que tienen de parar el puchero es con eso No entremos a justificar que la gente... No, 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 no justifiquemos Es describir hasta qué nivel caló hondo Recién hablábamos de una cuestión mucho más frívola que es el Martín Fierro Pero ayer una periodista que ganó el premio, tuvo el tino de recordar lo que sucedió la semana pasada Un chico de 12 años, Chiche, vendiendo en un búnker droga Chiche, en Rosario, lo vio Bobby, tocó verlo a mí Los chicos van y quieren ser... Tienen como objetivo de vida Van a ser narcos A ver, en el colegio, en el barrio juegan a ser el narco Como modelo lo tienen Ese modelo va a seguir Dominga venía a trabajar a la casa de Ángeles por 50 pesos cuando fue lo de Ángeles Sí Venía de González Catán Por día 50 pesos por día Y hay miles de mujeres Por 50 mangos más servían Pero, 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 pero Vamos a probar Está bien Ahora no vamos a justificar la droga en función de... No dije, no No, pero digo Con eso justificamos el crimen también ¿A vos te parece que somos esa clase de periodistas? No, pero es que no entiendo qué están diciendo Estamos describiendo una situación No, pero a ver Lo están poniendo como comparación Ahora, vos me decís en Santa Fe Este, que los chicos sueñan a, juegan a ser narco Y acaban de ganar el oficialismo Y bueno, ¿qué quiere que te diga? Entonces la gente tiene la cabeza quemada Si vos me decís que la única cultura que hay en Santa Fe Es la cultura de la falopa Y acaban de votar al gobernador No, no te digo en Santa Fe Te digo una parte de Rosario Que no es todo Santa Fe No es todo Santa Fe No sé si es todo Santa Fe o no Dicen que la droga también Y dónde ganan el oficialismo En Rosario En Rosario Ahí está, ahí Chiche hoy está Más incisivo que nunca No, no estoy incisivo Pero me llama la atención Pero Digo, toda esta descripción Yo sé lo que dice Porque Bobi ha ido La descripción se define en Rosario Nosotros hacemos notas todos los días Esa de Rosario No, 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 no vive en su barrio Digo, Villa Gobernador Galvez Cuando anunció la muerte El papá de los asesinados ¿Cómo se llama? Los Basis Los Basis, digo A ver